Hola buenas, en este vídeo os voy a hablar del dive, del dive 45, que mucha gente está atascada en ello Entre el dive 40 y el 45 muchísima gente está atascada y al momento de subir este vídeo os quedarán entre 7-8 días Para que tengas que acabarlo y gastar una vez esto, porque creo que no puedes tener dos ítems de estos Y uno lo tenéis que tener para hacer el reset Así que lo ideal es que antes de que se os acabe este tiempo, hagáis una vez mínimo hasta el 45 y le deis al botón del reset Ya no hace falta que lo volváis a acabar, pero el segundo es mucho más fácil porque llegas hasta la 40 o así Y lo haces con el skip que sale aquí abajo, las completas rápidamente, las últimas 5, las que te pide 4 barcos Entonces, problema principal por el que mucha gente está atascada Y lo he explicado en muchos vídeos Pero la gente no se ha mirado, los dos vídeos que hice de reviews de cuenta, la gente sigue haciendo reviews de cuenta y todo el mundo sigue teniendo el mismo problema La gente sigue empeñada en usar 4 barcos, no tenéis que usar 4 barcos, no, tenéis que usar 3 barcos Yo veis aquí tengo pues, tengo 6 barcos, yo tengo comprado 2 huecos más, que como veis son equipos Morraya Simplemente para tenerlos en las misiones puestos, no los uso, y el de grupo 3 tampoco, para el dive si lo usaba, pero como veis este, idéntico es este grupo El que usé para hacer yo el dive 45 dos veces, la normal ya el 15 y un grupo que no podía entrar en combate ¿Cómo se hace entonces? Tres grupos que estén bien montados En concreto este, por cierto, tiene 2 unidades que no están preparadas para el dive Incluso esta tampoco, porque esta la tengo ahora subida, pero en el momento que hice el dive no la tenía preparada Segundo grupo, esta lo mismo, esta, la segunda hilde, no ni la primera, vale, la segunda hilde que me salió No estaba subida al 100, y como veis no tiene ni la estrella, así que mi grupo que usé para pasarme el dive Fueron los 4 primeros, porque la sigma no había salido todavía, cuando me lo pase Solamente los 4 menos personajes Y el tercer grupo, son estos 5 personajes, de los cuales el Kyle no estaba acabado de subir entero Ni la Shinja tampoco, pero apoyaban algo Y como leches lo pasaste Y los barcos aparte también, son estos los que usé Glaming al 30, Coffin al 30 y Enterprise al 100 Importante es, el grupo principal es el que tiene que hacerse el boss Ese, tener un barco al 100 Vale, si tenéis ya la Enterprise, la deberíais tener si estáis en el 40 y pico Si no, algo habéis hecho mal, si no la tenéis Subirla al 100 Y el primer grupo principal, pues si tenéis la hilde Vais con la hilde, si no con vuestro mejor tanque DPS de varios tipos Un healer Y luego el resto, cosas que apoyen Vale Simplemente, es importante que tengáis el barco al 100 Porque el boss te va sacando bichos detrás de tus personajes Que o los matas o te reventan el barco Así que si no tenéis un barco bien subido Os los puede reventar Entonces, para hacerlo con 3 barcos solamente Aún necesitando 4 Obviamente necesitamos buscar las casillas blancas Vale O sea, buscar las casillas blancas del dive Que no puedo mostrarlo ahora porque lo tengo un tiragado Necesitáis buscar 2 Mínimo 2 son Y con suerte, pilláis una tercera Con suerte se os repone la munición Es el NG Vale, lo tenéis que intentar muchas veces Para pasaroslo con 3 barcos solo, vale Gastaréis más info de la cuenta Pero es mejor eso Que tenemos que armar un cuarto barco El cual igual no os da tiempo Armaros un cuarto barco Yo creo que ahora ya, sí, podría armármelo Pero he preferido no hacerlo de momento Entonces, en cuanto a los grupos Pues ya lo veis aquí Como han sido mis grupos Es un tanque En el caso, el grupo 2 Y el grupo 3 Como veis no llevo tanques principales Tochos En el grupo 3 Llevo al Hifuyu Con equipo de vida Y al Administrativo Schilman Con equipo de vida y defensa O sea Les puedo mostrar los equipos Pero son equipos Mirad lo equipo que llevo, vale O sea, lleva 3 grises Y un tier 2 O sea, no es equipo bueno Este tiene algo de mejor equipo Pero no tenía tan buen equipo Cuando me lo pasé, vale Y ahora sí Tampoco es para tanto Vale O sea, tenía peor equipo cuando me lo pase De este El support Tampoco tenía Ahora tengo equipo de CDR No lo tenía Estos no los tenían equipados Aquí lo mismo Aquí el tanque principal Es la esterosa Que ahora tengo con algo mejor equipo Pero Como veis No es nada del otro mundo El equipo este Y la La iria Si la tengo Con 4 piezas de De vida Para que aguante algo más De daño Y lo importante Llevar a la iria Llevo la iria con esta Para que estalen El combate Porque esta pasiva De la iria Hace que Los Strikers Reciban menos daño Vale O sea, reciben menos daño Entonces Va bien emparejarla con un Strikers Tiene poca vida ella Pero la pones con otro Strikers Y Y aguantan más Y el grupo principal Pues La Gilde sola Pues Está al 110 Ya tiene que subir todavía Pero Ella sola Pues se aguanta el barco entero Vale Peligroso Es unos 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 aviones que aparecen Que van directamente Contra tu Contra tu barco Y te lo pueden reventar Eso El 90% de las veces Wipe Y tienes que reiniciar Desde cero El El dive Vale Es RNG Y otro punto importante Que Si os fijáis Tengo los líderes Puestos así Por algo Vale En el grupo principal Líder la Gilde Porque así Cuando pongo el segundo barco A los X segundos O sea El orden Tiene que ser este también Vale El grupo principal La Gilde Así En el grupo 2 A los X segundos Sale la Gilde A ayudar En el barco Y cuando pasan X segundos otra vez Sale la Chifuyu A ayudar En el otro barco En el barco 2 Vale En el barco 1 Como es el que va contra el boss Pues tengo puesto La Rosaria Como DPS Para ayudar contra el boss Y la Chifuyu Como DPS Para meter el break de defensa Para ayudar contra el boss final Y cuando uso el barco El barco 4 Que sería el tercer barco que uso Pues lo mismo Me entraría primero la Gilde Y luego me entraría la Rosaria Para apoyar en DPS Realmente O sea Aquí Si estuviese solo la Chifuyu Y aguantase hasta que cayese la Gilde Y aparece también la Rosaria Entre ellas 3 Serían el El dive 45 Vale Como veis Es un poco tener Montado bien los equipos Para poderlo pasar Y no es gran cosa O sea Mi equipo No es gran cosa O sea Creo que En el mejor personaje Que tengo de equipo Es en esta Y ya está O sea En el resto de equipos No tienen Para nada Nada excepcional Esto también Esto lo conseguí después De hacer el dive Ya tienen equipos Bastante Mediocres Vale Enseño todo lo de guión Para que veáis que no tengo Nada de equipo Extravagante Equipo ataque En la Rosaria Sin más Esta la tengo en vida Esta con vida Que me he enseñado antes Esta con vida Y defensa Esta tengo en CDR Pero esta no la tenía Cuando me pasé el dive Y esta no tiene nada Vale Esta está ahí La acabo de subir Hace poco Que igual la uso Para algún Danger Close O ya veré Para que la usaré Antes que usarla Como 5 Fusion Cores Por lo que prefirió Subirla aparte Y luego En el último grupo Pues lo mismo Equipo de basura Este tiene algo De mejor equipo Pero no lo tenía tan bueno Cuando lo hice Esta tiene el equipo SR Pero se lo saqué Literal ayer Y hace más de una semana Me pasé el dive Este Tiene equipo Por tener algo Y esta No tiene el equipo Completo puesto Vale Así que como veis No No es gran No es muy difícil De hacer Vale el dive O sea Darle caña Darle caña Al dive Porque os quedan 7 días Es un poco Darle un poco A la cabeza Y si habéis visto Si queréis tomar de ejemplo Mis grupos Y más o menos Como lo he hecho yo Pues lo podéis tomar Pero No es difícil Vale Así que hasta aquí va a ser este vídeo Si os ha sido útil el vídeo Ya sabéis Darle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos De Contersite Y abajo en la descripción del vídeo Tendréis el resto de mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Así que hasta aquí este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!